Buenos días, programa con el cual los alumnos del grado sexto rinden homenaje al pabellón nacional. En estas, fiestas patrias. 20 de julio de 1810, grito de independencia. 7 de agosto de 1819, batalla de Boyacá. 6 de agosto de 1538, fundación de Bogotá. Primero, himno nacional. Segundo, himno de Bogotá. Tercero, alumnos que por su desempeño académico sobresaliente merecen izar el pabellón nacional. Cuarto, juramento a la bandera. Quinto, número cultural. Sexto, reflexión acerca de las fiestas patrias. Séptimo, palabras de la coordinadora Ana Lady López. Octavo, marcha final. Buenos días. ¡Gracias! 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 XIA ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 la amenaza española en el Caribe y selló la independencia de Venezuela. Entonces, así vemos que las fechas no fueron solo dos, sino que hubo un proceso de varias guerras y en distintas regiones. Sin embargo, la historia todavía es más compleja, pues parece que, en todo caso, estuviéramos hablando de colombianos contra españoles, pero sería más preciso hablar de patriotas contra realistas, es decir, los que querían una patria independiente contra los que se mantenían fieles al rey. Y ese es un cuento muy distinto, porque realistas no eran solo los españoles, entre ellos también había criollos, indígenas y esclavos, porque encontraban mejores condiciones para ellos bajo el mando del rey. Y del otro lado, de los patriotas, por supuesto, había criollos, indígenas y esclavos, pero se les sumaban extranjeros, ingleses, franceses e incluso españoles. Y apenas hasta ahora empezamos a reconocer también el papel de las mujeres que fueron al campo de batalla disfrazadas de hombres, o como voluntarias que seguían a los ejércitos como espías, decostureras, enfermeras o cocineras. Cada región tuvo sus matices y sus tiempos, sus propósitos y sus combatientes, unos más notorios que otros, algunos quizás enterrados en el olvido. Hace nueve años, en el 2010, celebramos el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Y este año lo volvemos a conmemorar, para recordar que fue un proceso complejo y diverso, como diversas son sus tierras y sus gentes, para hacernos preguntas más allá de las fechas. ¿Qué pudo significar la independencia para un negro esclavizado, para un criollo empobrecido, para un indígena reducido a la servidumbre o para las mujeres que participaron en la revolución? ¿Qué sucedió realmente en Pasto, en Bogotá o en La Guajira? Pero sobre todo, una pregunta muy importante es esta. ¿Qué significa la independencia hoy para la inmensa diversidad de colombianos a 200 años de habernos convertido en una nación en el mundo? Apreciados estudiantes, un cordial saludo. En estos días se conmemoran fechas de trascendental importancia para la independencia de nuestra querida Colombia. Por eso hoy queremos recordarlas. El 20 de julio y el 7 de agosto son sucesos que nos permitieron crecer como país para llegar a una democracia que, aunque no del todo completa, nos mantiene en la lucha por objetivos comunes. Hoy, desde nuestros hogares, enfrentándonos a situaciones difíciles e inéditas, recordemos la valentía con que aquellos hombres lucharon para obtener la independencia y, con ese mismo esfuerzo, propongámonos a salir adelante en nuestros nuevos retos que, como país y humanidad, enfrentamos. Agradezco a los presentes el compromiso de seguir en sus clases en estos momentos tan difíciles y los invito a no desfallecer para lograr sacar nuestro año adelante. Un abrazo desde la distancia, esperando que todos se encuentren bien de salud. Finalmente, te vamos a invitar, en primer lugar, a felicitar a los compañeros de tu curso que hoy se destacaron por su desempeño académico. Y luego, te invitaremos a participar en el foro que quedará en la plataforma de biología, donde darás respuesta a cómo recordar y celebrar estas fiestas patrias te ayudan en tu formación como ciudadano. Qué cosas nuevas aprendiste en el día de hoy. Un abrazo para todos y feliz día. Finalmente, muchas gracias por tu participación. 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 Muchas gracias por tu participación.